Bienvenidos a nuestro canal. Aquí encontrarás las últimas noticias del mundo del fútbol. Animales y aves, suscríbete y disfruta del contenido. 29 millones de libras por partido. Neymar destruye las arcas de Alilal. A pesar de la gran expectación que generó el fichaje del brasileño Neymar J.R. por el Alilal, el jugador ha causado serios daños económicos al club campeón de la Liga Profesional Saudí. Alilal contrató a Neymar en el verano de 2023, procedente del Paris Saint-Germain, por una cifra de 78 millones de libras esterlinas. Sin embargo, el astro brasileño solo disputó cinco partidos antes de sufrir una rotura de ligamento cruzado en octubre de 2023. Según el diario británico The Sun, el club de Riad está decepcionado con el comportamiento de Neymar fuera del campo, lo que ha retrasado su recuperación tras la grave lesión. Se esperaba que Neymar regresara a los terrenos de juego este mes, pero los últimos informes médicos señalan que el jugador aún no se ha recuperado y que su proceso de rehabilitación podría extenderse hasta enero de 2025. Esta noticia ha provocado frustración tanto entre los aficionados como entre los dirigentes del club saudí. El periódico británico también destacó el enorme contrato que Neymar firmó con Alilal, donde cobra un salario semanal de aproximadamente 2,5 millones de libras. Esto significa que ha ganado 145 millones de libras en los 58 semanas que lleva en el club. En promedio, Neymar ha percibido 29 millones de libras por cada partido jugado con Alilal, ya que solo ha disputado cinco encuentros en los que ha marcado un gol y ha dado tres asistencias. Estos números reflejan las grandes pérdidas económicas que ha sufrido el club asiático. Mientras tanto, Alilal se prepara para su próximo encuentro contra el Ajdoud, el próximo sábado, en el marco de la quinta jornada de la Liga Profesional Saudí. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides darle like, compartir y suscribirte para más noticias y novedades. ¡Hasta la próxima!